Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Mi Mundo Tecno, bienvenidos a este nuevo video, un nuevo tutorial. Estamos acá, el nuevo truco para el teléfono iPhone, y en este video les voy a mostrar cómo activar el modo oscuro. Pero bueno, ¿qué es el modo oscuro? Voy a desbloquear acá, ¿listo? El modo oscuro es lo siguiente, por ejemplo, cuando yo entro a configuración, observen que el fondo de mi teléfono se encuentra totalmente negro, eso yo lo puedo configurar. Pero ¿cómo lo puedo hacer? Hay tres maneras diferentes para hacerlo, vean el video completo, véanlo hasta el final, por favor. Pero antes, ahí abajito está esa barra roja que dice suscribirse, si le dan click se suscriben automáticamente al canal, es totalmente gratis. Si le dan click a la campanita que está al lado, cada vez que yo suba un video nuevo como este, a ustedes les va a llegar una notificación. Así que los invito, pero antes, ¡vamos con la intro! Bueno, una de las maneras para activar el modo oscuro es el siguiente, entonces, nos vamos, vamos a hacerlo desde el comienzo. Configuraciones, ahora en configuraciones vamos a buscar acá algo que dice pantalla y brillo, aquí está, pantalla y brillo, y observen que aquí está activo el modo oscuro. ¿Qué sucede? Si yo lo coloco en claro, automáticamente la pantalla se pone en el modo blanco, que es como viene configurado de fábrica. Pero ¿qué pasa? Les explico. En esta pantalla blanca, nuestro teléfono va a consumir muchísimo más batería, y cuando estemos trabajando en espacios de poca luminosidad, nuestros ojos se van a esforzar muchísimo más para poder ejecutar bien todas las funciones en el teléfono. Entonces, si lo colocamos en el modo oscuro, tenemos dos ventajas. Primero, vamos a ahorrar batería, y segundo, vamos a desgastar muchísimo menos nuestra visión. Así que, este es el primer método, la primera manera de configurar ese modo oscuro. El segundo método para activar este modo oscuro es el siguiente. Vamos a deslizar aquí, en el lado derecho del teléfono, el centro de control, y observen que aquí tenemos este ícono, que es como un solecito. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a mantenerlo oprimido, y automáticamente aquí abajo se nos abren tres opciones. La primera es el modo oscuro, y la segunda es el night shift, la tercera el trick tone, pero eso no lo vamos a tocar, nos importa el modo oscuro. Entonces, me dice que acá está activo, me dice modo oscuro sí. ¿Qué pasa si yo lo toco? Lo desactivo, la pantalla se pone un poquito más clarita, pero lo voy a dejar así, activo. Entonces, este sería el segundo método para activar el modo oscuro. Y el tercer método es el siguiente. Nos vamos nuevamente a configuraciones. Entonces, ahora vamos a buscar algo que se llama centro de control. Aquí lo tenemos, centro de control. En centro de control, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a deslizar por acá. Observen que aquí me dice controles incluidos. Tengo linterna, temporizador, calculadora, cámara y audición. ¿Cómo hago para incluir el modo oscuro allá? Bueno, muy sencillo. Lo tengo acá, voy a oprimir aquí donde está este verdecito y automáticamente el modo oscuro pasa a este apartado. Entonces, vamos a sacarlo. Si le doy a eliminar, lo vuelvo a mandar a la parte de abajo. Vamos a darle aquí en eliminar. Entonces, acá les voy a mostrar algo. Le doy acá, lo sumo acá y luego me voy a venir aquí al centro de control. Deslizo y observen que automáticamente aquí ya me aparece el modo oscuro. Entonces, aquí ya lo voy a poder activar o desactivar. Este es el tercer método. Entonces, tres métodos muy sencillos para activar el modo oscuro. Los recomiendo muchísimo para que configuren sus teléfonos de esta manera. Van a ver que el cambio es total, es brutal. La carga de batería les va a durar muchísimo más tiempo. Entonces, amigos, nada. Un saludo, un abrazo gigante desde Colombia. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.